Y ojo, ojo ya a las conexiones, eh, ojo ya a las conexiones, los automatismos que empieza a tener nuestro equipo, nuestra plantilla Y es que Pitu, a ver, Pitu es peor jugador, que va a ver No, no sé, vamos a poner a Pitu Y que empiece Pitu a tener esa conexión con David González Está jugando ahí como pivote organizador Y poco más, poco más, poco más para este partido Miguel Vega, no sé si convocarlo No sé si convocarlo, Luis Castillo No sé exactamente qué nivel tiene Alex Pérez es un jugador al que no estamos dando minutos Que como mucho, si convoco a Miguel Vega es para quitar a Luis Castillo, no para quitar a otro Miguel Vega, ¿cómo puede funcionar aquí? Bueno, calidad potencial va bastante bien Puede jugar casi en cualquier rol, como organizador itinerante tiene buenos números Ahora, vamos a jugar así No voy a cambiar nada El Cádiz es un gran equipo De hecho, el año pasado cuando hice la partida En este mismo grupo de segunda B El Cádiz me ganó, si no me equivoco Un equipo que compite realmente bien Que hay veces que baja jugadores del primer equipo Que eso Es bastante jodido Creo que ahora mismo No me suena que ninguno de esos jugadores sea del primer equipo Pero hay veces que lo hacen Que te bajan jugadores del primer equipo y es como A ver qué hacemos contra jugadores de primera en este caso Vamos confiados Vamos confiados Porque yo creo que podemos ganar este partido de Cádiz B Y seguir en esa lucha Por entrar en la fase de ascenso Esa que le manda que regalamos Balón de Tian Balón de Tian Que avanza Son 12 Tian Alguien le sale el paso, por favor Balón al espacio para Nieto Nieto que tira cruzado Gol de Nieto Fuera de juego Fuera de juego Pero por qué no le sale a nadie a Tian, tío Por qué nadie hace una falta a Tian, por favor Que lo hemos dejado de venir corriendo desde su campo Fuera de juego Uff Fuera de juego Mirad, mirad cómo estaba la línea, eh Mirad cómo estaba la línea Justísimo Valcorner López Silva que la pone Gol en propia Pues vale Pues vale Gol de Momo en propia puerta Vale Eh, bueno, vale Sí Yo no me quejo, eh Yo no me quejo lo más mínimo Vale, pues estamos por delante Estamos ganando Ha sido, ha sido un gol un poco raro Pero Iba a pedir más al equipo Pero vamos a ver esta jugada Saque de banda Lo saque de banda Eh, se regalan demasiados Pero ha recuperado rápido David González Que toca para Pitu Pitu de nuevo David González Abriendo para Itami Solo en banda Itami Buena posición para poner el centro El segundo palo López Silva López Silva que hace el segundo Claro que sí, tío Han dejado la banda libre Itami estaba solo para poner un buen centro Sí, José María López Silva Que después de unos partidos ahí Regulares Vuelve a marcar gol Y nos pone ya con dos goles de ventaja Bien, tío Increíble Estamos a tope, tío A tope, joder Vamos a alojear al equipo, joder Estamos a tope Ojo, espérate Balón parado Balón parado Balón parado Vale Hemos despejado Pero sigue la jugada, eh Tío, la jugada Nos están marcando mucho de centro lateral ¿Qué haces ahí tirándose? Vale, no ha entrado Eso no ha entrado Ha dado al palo Y ya Y vamos a pasar a la siguiente jugada Porque De aquí vamos liando Ojos de centro a Tianti Aunque remata Spectre Junior atento Y atrapa ¿Tenemos contra? ¿Tenemos contra? Sí, tenemos contra, eh Tenemos contra Spectre Junior al largo No, no tenemos contra No tenemos contra Tiene otra al Cádiz B Peter Peter que se gira Que le pega ¿Qué le pasa al Cádiz Con estos tiros lejanos? No lo sé, pero Me la está liando el Cádiz Con esos tiros lejanos Y alguna va a entrar Otro para el Cádiz B Joder Sacapitu Va a recibir Sergi Que está solo Jordi Tour ahora Toca para Tiam Tiam que está pesadísimo La gira para Carrasco Tiro cruzado De Kike Carrasco Que entra Mal defendido Mal defendido aquí López Silva Bueno, no Es realmente El Cádiz izquierdo El que tiene que estar ahí Está muy cerrado En esa jugada Está muy cerrado En esa jugada De Jordán Hernández Pero vale Las cosas están Están bien Estamos yendo bien Vamos a motivar al equipo Creo que es necesario En este momento Jordán Hernández Se ha puesto nervioso Hasta cierto punto Me parece normal Que se haya puesto nervioso Porque ha fallado En esta jugada Pero Pero hay que estar Hay que estar confiados Hay que salir motivados De hecho Mirad al equipo Ha salido completamente motivado Si os fijáis abajo Hay que salir motivados A esta segunda parte Intentar buscar un tercer gol Que puede venir aquí David García David García David García No sé si debe sacar Los sacos de banda Porque si perdemos un balón Como acaba de pasar Ojo Buen balón ahora Para López Silva Dentro del área Va a sacar el centro No va a llegar Asdrubal Tito va a recibir En el centro del campo Le va a girar David González Balón al espacio Para López Silva López Silva que recibe Aquí ahí va a baja Y López Silva Que es espectacular Que calidad tiene este jugador Que cuando quiere Porque un partido Que no quiso Que estaba complaciente Pero cuando quiere Es completamente diferencial Una locura Es una locura tío José María López Silva Que se saca un doblete De la nada Que el esmarque Ha tirado a la espalda De la defensa Impresionante José María López Silva Vamos a lojear al equipo No estéis complacientes Vale Pero si os voy a lojear Porque estáis jugando bien Asdrubal Vas fuera Javito Tiene unos minutitos Unos minutitos De extremo López Silva Pues casi que también va afuera Va a entrar Báez aquí Báez puede jugar de extremo Báez puede jugar de extremo No voy a ponerlo como extremo de apoyo Pero Báez Realmente es extremo Igual Báez es esa opción Para el extremo izquierdo Que estábamos buscando Y que no teníamos Voy a sacar a Quintero arriba Fefao Descansa un poco Descansa un poco Y vamos a dar minutos A Alex Pérez Hernández No te estoy señalando ¿Vale? No te estoy señalando Aunque pueda parecerlo Pero hombre Es que Alex Pérez No había debutado No había debutado el chaval Has tenido un error en este partido Vaya vamos a darle la oportunidad Al chaval de jugar ¿No? Y cuando digo chaval Alex Pérez es más veterano ¿No? Me equivoco Cuando digo chaval Digo El señor de este De 33 años Vale Mentalidad cauta Pero ya perdiendo Un poquito el tiempo Ralentizando el juego Espetri Junior Cuando reciba Vamos a intentar acabar Este partido Lo mejor posible Y eso es Sin encajar Vamos a ir marcando Marcando Atacar el Cádiz Vamos a ver Si se saque de banda Nieto que recibe Dentro del área Va a sacar el centro Gol de Tian ¿Cómo nos pueden marcar un gol? En dos toques Porque han sido dos toques Control de balón con el pecho Centro Bueno y el Y el remate de Tian Eh ¿Qué es esto tío? No podemos hacer esto No podemos hacer esto Minuto 86 de partido No se nos puede escapar la victoria No se nos puede escapar la victoria Con el balón parado Y los centros y las mierdas Saca David García ¿Quién va? No va a nadie No va a nadie Martínez Balón para Tian Dentro del área Tian Madre mía Tiro el palo Tiro el palo Estaban fuera de juego Tian Pero ha tirado el palo Vamos a ver Vamos a ver Espetri ¿Qué haces? Vale Balón para David González Bien Tengo la control insegura Juaz seguro Juaz seguro Minuto 90 de partido Tiempo de descuento O todavía no Pero a punto Perdemos el balón Perdemos el balón Perdemos el balón La espalda de David García Chapela Eso es lo Espetri Junior Para 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 No pases al espacio No pases al espacio Relajad el No pases directo Relajad el ritmo de juego Por Disciplinaos No le liéis Eh Parcelo Es que te digas Que ya no te puedo decir nada más Que ya no te puedo decir nada más Que no nos marque el Cádiz en este corner A ver corner Quita la jugada Quita la jugada Quita la jugada No me interesa No me interesa el corner No me interesa No me interesa verlo Vale despejamos Vale despejamos Quítame la jugada Quítame la jugada No quiero ver nada más Vale vale No quiero nada más No quiero nada más No quiero nada más Hemos acabado pidiendo la hora Hemos acabado pidiendo la hora Pero yo antes de empezar lo he dicho El Cádiz B Era de los mejores equipos De la liga No sé cómo estaba clasificado Pero el Cádiz B A mí me parecía uno de los mejores equipos Si tengo que hacer un top 3 Top 4 de equipos Yo creo que Marbella Recreativo Algeciras Cádiz B Yo dije que ese sería top 4 No sé en qué orden Y hemos superado el Cádiz B 2 a 3 Un partido que No hemos cerrado bien No hemos cerrado bien el partido Porque ese gol en el 80 Un gol en el 80 Y otro en el descuento de la primera parte Son goles que hay que evitar Goles que hay que evitar Pero lo importante es que hemos conseguido la victoria Y lo importante Es que seguimos Cuando va Marbella Liderando este grupo Y nos quedan dos partidos Contra dos de los mejores equipos Ahora sí Algeciras y Marbella No me suena haberme enfrentado a ellos Efectivamente Son los dos próximos rivales Que tenemos en la liga Marbella y Algeciras ¿Qué os digo? Pues Os digo que Que ahora viene lo duro Ahora viene lo duro Ahora vienen los partidos difíciles Y ahora es cuando hay que dar la cara Y hay que Rendimiento de manager 10 Joder Es que Es que tenemos uno de los peores equipos Que estamos empatados con el Marbella Con 19 puntos Con 6 victorias Y un empate Tenemos uno de los mejores Uno de los peores equipos de la liga Es que Es que no sé si sois conscientes de eso Torrejón no quiere Bueno, Torrejón Cuando estemos en segunda división Quieras venir ¿Cuál soy yo el que no va a quererte? Torrejón ¿Eh? More No sé quién es More No tiene Mala calidad More, ¿no? 21 años No sé quién es More Pero Ah, pero tiene equipo Tiene equipo, olvídate Si tiene equipo, olvídate Balance global Ahora mismo estamos en Menos 265.000 negativos Beneficios este mes Menos 144.000 Hemos gastado 186.000 ¿En qué hemos gastado tanto En el mes de noviembre? Ni idea Pero ahora mismo tenemos Bastante más gastos que ingresos Creo que tampoco estoy gastando Por lo tanto Hemos fichado un jugador Pero poco más Bueno, Fefo ha pasado al grupo De jugadores influyentes Y si sigue a este nivel Y sigue así Pues pasará de jugadores influyentes A muy influyentes Y de ahí A líderes del equipo Es la progresión normal Que debería tener Fefo Si sigue a este nivel El apoyo al manager Empieza a ser muy bueno Los jugadores se empiezan a creer Que Que puedo ser un buen entrenador Y que podemos conseguir algo importante Y eso para Para motivar Para las charlas Pre-partido Para las charlas Post-partido Es importante Miguel Vega Tiene potencial Para ser tan bueno Como David González Y me dice Que elogia la forma De José María López Vamos a elogiar a José María López Y me dice Que critica A Julio Baez Y a Pitu Nada, no voy a hacerlo No voy a hacerlo No voy a hacerlo Poco a poco Aviso sobre Nauzet Creo que piensa Que debería jugar De inicio En más partidos Vamos a pedir A Spectre Junior El portero titular Que hable con el portero suplente Para decirle que no juega Deja de mostrar su preocupación Por la falta de fútbol Vamos a ver Eres el portero suplente Spectre Junior Está 3, 4, 5 escalones Por encima No hay mucho debate Nauzet Yo lo sé Suele decírtelo Pero es que no hay mucho debate Y a un partido por semana Si no hay lesiones De Spectre Junior Pues lo más normal Es que no juegues Spectre Junior ¿Por qué ponía aquí? Ah, vale, vale Que Spectre Junior Está progresando Está progresando bien Tenía mejores números Creo Pero de repente Pegó un bajón Ahora parece que tiene Algunos atributos Que están subiendo Bueno Es el lanzador De penalti del equipo No hemos tenido Ningún penalti Creo en un partido oficial A ver si A ver si suerte Tenemos alguno Contra Parbella Contra Geceras No quieren que vaya Un curso de preparador Pues que no vaya Oye No pasa nada Se ha intentado ¿Cuál es para ti El peor FIFA de la historia? Hombre Entiendo que FIFA Es una saga que Que va mejorando cada año Pero sí que En cuanto a jugabilidad Jugabilidad Pues ha habido juegos Peores y mejores Eso sí Ojo Ojo Tenemos rara de prensa Pero bueno Tenemos rara de prensa Vamos a empezar Con la primera pregunta Por parte de Raúl Vaquero Del diario del fútbol español Bueno No sé si se puede considerar Rueda de prensa Cuando solo hay un periodista Pero vale ¿Quieres que la admisión Que tienes con el club Coincide con la del presidente? Creo que yo tengo más Pero bueno Por supuesto No tengo ninguna duda De que el presidente De la afición Tiene suerte De tener a alguien así al mando El equipo jugó bien La última vez Entre Cádiz B ¿Cómo vas a conseguir Que mantengan ese nivel de juego? Esto nos ha confiado Que todo el equipo Quiere seguir con este momento de forma Vale Los de jugadores Han hablado sobre el ambiente positivo Que se respira en este vestuario ¿Crees que esto ha sido La clave de vuestro momento De forma actual? Un equipo contento Es un equipo que gana Y viceversa ¿No deberías preocuparte Por cuera derrota? No, no, no No me preocupa Alguna vez tendremos que perder Cuando eso ocurra Se demostrará Como estamos mentalmente Todo el grupo Vamos a sonreír amistosamente Vamos a negar con la cabeza Se fue tenido un muy buen comienzo En su etapa Como jugador de piratas Desde el estrecho Marcando nada menos que Siete goles En sus primeros siete partidos Estarás encantado Que tu nuevo fichaje Haya aterrizado así bien ¿No? Estoy encantado Con esta forma de FFO Y espero que siga así Durante mucho tiempo ¿Podrías hacer una declaración De intenciones en este partido E ir a la que ya es el pitido inicial? ¿Qué estrategia vas a seguir En este partido? No te voy a decir la estrategia Tu equipo pinta bien Para cumplir con los objetivos A largo plazo Que se fijaron hace tiempo Así que seguramente Confiarás en completar este trabajo ¿No? No quiero que aflojemos el ritmo ahora Pero es el momento de confiarse Te voy a preguntar ahora Todas las cosas Que no me han preguntado Las siete anteriores jornadas ¿La suficiente de llegar a FFO? Sí, sí, sí El Jordan Hernández Tiene como que ya sabes Unas cualidades físicas Que se ven fácilmente Pero bueno, bueno Me va a preguntar ahora No sé cuántas preguntas Me ha hecho Ya las últimas he pasado, tío Las ruedas de prensa mola Son muy diferentes A las ruedas de prensa Que podemos encontrar en FIFA Pero Pero es que Me han hecho ahora 15 preguntas El español ha ofrecido A Pachi Castellano De Piratas Estrecho Un nuevo puesto Como manager del español B Piratas Estrecho Cobrará 38.000 euros Como compensación Si el trato se completa Tal vez puedas persuadir A Castellano Para que rechace La oferta de trabajo Pidiéndole que se quede en el club Ahora mismo Pachi Castellano Es mi segundo A ver Pachi Castellano No conozco No conozco A Pachi Castellano Pero No voy a pedirle que se quede No voy a pedirle que se quede No voy a pedirle que se quede Le estaba ofreciendo un puesto El español Para entrenar al español B Cierto, pero bueno El español No No No, voy a dejar Voy a dejar que Que se vaya Que crezca Yo voy a Yo voy a quedarme aquí Con el crecimiento de los piratas Pero voy a dejar que él sea libre De crecer en otro club José Angel Carlos Está ganando grandes elogios Porque mucha gente cree Que Piratas Estrechos Está rindiendo por encima De su nivel Vista las limitaciones económicas Que tiene el equipo ¿Estás de acuerdo en que está jugando Un nivel sorprendentemente alto Actualmente? Por supuesto José Angel está demostrando Que no necesitas gastar mucho dinero Para llevar a un equipo Al siguiente nivel Lo están haciendo muy bien Vistos sus problemas Y tendremos que rendir A nuestro mejor nivel Si queremos Superarlos Y me pregunta Si es que alguno De los últimos comentarios Buen sentimiento Puede ser algo despectivos No No está siendo despectivo La prensa siempre Metiendo mierda No está siendo despectivo La prensa aquí en el Fútbol Manager Mete una de mierda Tío Pero No os podéis imaginar Es increíble Bueno Semana de entrenamiento Miguel Vega Uy Miguel Vega Acabas de llegar Y ya estás entrenando mal Vega Miguel Vega Vega Miguel Vega Miguel Vega Partido contra el Marbella Ojo Porque es partido Entre el primero y el segundo Mira Este partido Del sub-19 Este sí es después De jugar nosotros El de liga Vamos a dejar Hasta que esté listo 90 minutos Que juegue 90 minutos ¿Vale? En este partido Aquí Bueno Tema renovaciones En todo Nada Política de contrataciones No No voy a asistir No voy a asistir Vale Me encantaría Escuchar las sugerencias Me gusta la lista Que tenemos aquí Vale Voy a dejarlo ahí Porque no No tengo intención De hacer fichajes Ahora mismo En el mes de diciembre Ya no me tenemos A mirar eso Pues Vale Vamos a enfrentarnos Al Marbella Ojo que viene partido Partido Vamos a ver el equipo Físicamente como está Azurba y Tony Segura Aún siguen cogiendo La forma Todavía no tienen La forma Al máximo Sigue habiendo jugadores Que se están adaptando A La táctica Se están adaptando A la táctica Vale Poco a poco Van Entiendo yo Consiguiendo ritmo De competición Los suplentes Con estos partidos Ahora del sub-19 Yo es que No Es que esto está funcionando Perfectamente Está funcionando Muy bien esta formación No veo necesidad De hacer ningún cambio Vamos a jugar así Replegados atrás Buscando los contraataques Y que sea el otro equipo El que se adapta a mí El Marbella Tiene equipazo Tiene a Granero Tiene a Juanmi Callejón Ya no solo tiene equipazo Tiene jugadores con nombre Nosotros también tenemos Jugadores con nombre Tami, David García De Asdrúbal Son jugadores que han jugado En Palmas Estoy segura Creo que también Hoy no tenemos nada que perder Sabemos que tenemos calidad Así que vamos a demostrar A todo el mundo De lo que somos capaces Vamos equipo Motivado Jordan Hernández Motivado Espector Junior Siempre Ya por este partido Contra el Marbella Jugamos en casa Y hay que confiar En una victoria Que nos permita Colocarnos líderes En solitario Ojo, ojo A lo que podemos conseguir Con este partido David García Jugando con Pitu Y con David González Atrás David García Para Pitu David González de nuevo Abre para Jordán Hernández No va a llegar ese pase Ojo a la presión de Marbella Oscar Oscar Va a buscar el centro seguramente Va a buscarlo Pero corta muy bien la defensa López Silva Recibe ese balón Deja para David González Y abre ya para Strubal Ojo que salimos a la contra Pefo Pefo, vete a entrar al espacio Pefo, vete a entrar al espacio ¿Dónde va a Strubal? 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 ¿Pero quién es a Strubal? ¿Pero quién es a Strubal? Primer gol que marca a Strubal Y no lo ha parado nadie No lo ha parado nadie, tío Increíble Pues Pues nada Gol de Strubal 1-0 Empezamos ganando el Marbella Minuto 3 de partido En la primera que tenemos Y el primer gol que marca a Strubal En esta temporada En la charla de antes De decirle que Que ya llegarían los goles Parece que ha servido Regalamos el balón Y la tiene Marbella Gustavo Ando para Oscar Centro es ahí Va a sacarla El rechace Bernal Juega Juan Mica Llejón Tras para Redro Redro con Bernal Toca para Cordero Gustavo de nuevo Cordero, Gustavo ¿Quién sale? ¿Quién sale? Se presiona ahí Granero Se va a Granero Devuelve a Cordero Cordero toca para Bernal Granero de nuevo con el balón Cordero Y después de tocar 20.000 veces Se saca un tiro desde la frontal Con no sé cuántos defensas delante Y marca Carlos Cordero Carlos Cordero Tiene un tío delante Está el central también por ahí Y Petra Juniors no llega Empata el Marbella Empata Marbella Vamos a pedir un poquito más al equipo Petra Juniors Jugando con David García Por favor, no regalemos el balón Hay que buscar al espacio Pero al espacio no es Pegar un pelotazo sin más El espacio es al espacio No a dónde está el defensa rival Como ese balón que acabamos de dar ¿Quién va? Parecía que no iba nadie Pitu Pitu que la cambia para López Silva López Silva que la aguanta Que deja el pase largo para Fefo Fefo, Fefo, Fefo La ha tenido con la pierna mala La ha tenido con la pierna mala Y con la pierna mala Ha fallado Está quedando para Marbella Vamos a ver, recuperamos No, no recuperamos Porque la de arriba Y arriba no hay nadie Gustavo Va a ser ocasión para Marbella Casi seguro O robamos rápido O ya es muy difícil Que sea la ocasión para nosotros Redro, redro Robamos 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 No, saca el centro A segundo palo Os queda Respecte, Juniors Que atrapa Cuidado Cuidado Respecte, Juniors Con ese saque largo No va a llegar Fefo Y parece que va a tener Otra más en Marbella Tío O sea, valor largo Uy, Uy Aitami Uy, Aitami Uy, Aitami Uy, Aitami al palo Aitami Como ha cantado Chaval Como ha cantado Aitami Y después el remate de cabeza Que ha ido Al palo Uff Estamos Sufriendo Estamos sufriendo En Marbella Se nota Que esto Es un nivel Es un nivel alto Es un nivel alto Claramente Hemos tirado un tirapuerta ¿Qué os puedo decir? Os puedo decir que hemos tirado un tirapuerta Vamos a ir al vestuario Estoy contento con vuestra actuación Vamos a hacer que los jugadores salgan motivados ¿Vale? Aunque no me está gustando demasiado Porque está llegando el Marbella mucho Pero vamos a decirle a los jugadores que sí Que estamos haciendo un partidazo Vamos a hacer que los jugadores salgan motivados Que salgan crecidos A la segunda parte Y a ver si ese Crecimiento Si ese convencimiento De que estamos jugando bien Que podemos Ganar el partido Nos ayuda A crear alguna ocasión más A encontrar la victoria Pues ya el efecto de la charla Se ha acabado Ya el efecto de la charla Está fuertísima Asdrubal Sale al campo Baez Sale al campo Va a salir al campo Máximo al ataque Pitu 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 Mira pues voy a sacar Aquí A Miguel Vega Voy a sacar a Miguel Vega De organizador Y itinerante Y en la media punta También haría yo algún cambio A la media punta Juan Casais ¿Qué error le puedo dar yo aquí? Organizador adelantado Vale venga vamos a buscar esto Vamos a jugar así No voy a perder tiempo Vamos a mantener el mismo estilo Para intentar buscar otro Otro gol Ojo porque hay ocasión Antes de los cambios Ocasión para el Marbella Gustavo Todo huele a gol Siempre que hay jugador Antes de los cambios Corner Vale va a haber cambios aquí ahora Y puede que no veamos el corner Mejor no verlo Vale mejor no verlo Porque es la ocasión en contra 1.270 de partida Es Petro Junior Que va en corto Cada vez que estamos teniendo Una jugada así Acaban jugando en Marbella 6 Toco para Miguel Vega Miguel Vega Javito Falta de Redru Tiene amarilla Redru Tiene amarilla Redru Pedirle la segunda Se la piden Se la piden y se la saca El Marbella con uno menos Últimos minutos de partido El Marbella con uno menos No sé si arriesgar Y buscar la victoria No sé si arriesgar Y buscar la victoria Que bien ha visto Vega Javito 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 lo has tenido Javito Javito Minuto 75 Corner Vamos a verlo Javito lo ha tenido La ha tenido claramente Ahí está Mía Al lanzamiento Al remate Miguel Vega No va a llegar David García ahora A ver para Itamia Itamia va a poner El centro de primeras Era flojito Era flojito Vamos a jugar con mentalidad positiva Vamos a pedir un poco más al equipo Vamos a pedir un poco más al equipo Que en Marbella está con uno menos Está con uno menos en Marbella Joder A punto de llevársela Vale Recupera David García David González Con calma Toca para Miguel Vega Miguel Vega Bien partido Miguel Vega Me está gustando No para Fefo Fefo Atrás Fefo se equivoca Fefo se equivoca ¿Qué pasa aquí tío? ¿Qué pasa aquí? Pasa que la regala El Marbella está ya A la desesperada Con uno menos Ahí Tami Ahí Tami que sube Ahí Tami que sigue Deja atrás a Javito Javito El centro desde atrás Fefo Vamos a ver Penalti A la desesperada